¡Vamos! Estamos muy próximos a próximas horas de poder celebrar lo que es la Navidad y el nacimiento de Jesús. Agradecer al equipo técnico también que ha hecho posible de hacerle llegar un pequeño presente para que esta Navidad puedan disfrutar de algunos juguetes. Espero que este pequeño granito de arena les saque por lo menos algo de una sonrisa. Realmente la actividad está muy, muy bonita, además de que por los juguetes muchas gracias, darles las gracias también al ministro de que haya paz, amor. Me he divertido mucho. Feliz Navidad, te espero año a todos los niños. ¡Gracias!